hermoso cuadro del poema deshidrata de max herman del año 1927 varios modelos listo para enmarcar o colocar en bastidor nuevo en perfecto estado y de excelente calidad envíos a cualquier parte de argentina múltiples formas de pago en la descripción encontrará todos los detalles sus consultas son bienvenidas espero su visita